La C, la Y, la Yopa Ella le va, le busca su lío Ella hizo planes conmigo Al lloverte calofrío Mira cuando estoy contigo Ella se va, se va conmigo Juro que 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 se va, se va conmigo No le importa nada, se va Se va conmigo sin miedo a fallar No le importa nada, se va Porque su anhelo es que la ponga suda Echa a la mami que yo sé que tú quieres bailar Loco por tocarte porque sé que a ti te va a gustar Échale mami que yo sé que tú quieres bailar Ella se luce cuando me ve Ella se luce cuando me ve Lúcida Empezándome la fe y yo la pongo a sudar Ella se pone mal Ella se pone mal Ella me pilla y me dice que va Cuando a mí me toca a mí me vuelve loca No le importa nada, se va Se va conmigo sin miedo a fallar Ella no falla No le importa nada, se va Porque su anhelo es que la ponga suda Yo como pa', hoy, 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 hoy se me da Ella conmigo se va Sin preguntar me dijo que sí va Eso fue sin gastar saliva Le voy a enseñar cómo se le da Le voy a quitar toda la soledad Le voy a dejar la noche le va Fue una mamá, fue una guiñama Como piraña, le metí caña Le hice mi toña Con la mente daña Con la vista en paña Con la champaña Ella se va No falla, no falla Ella le va, le busca su lío Ella hizo planes conmigo